Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Se espera que la temporada navideña y de año nuevo traiga consigo un incremento del 30% en materia de incendios, sobre todo por el uso de pólvora en las mencionadas festividades. Así lo dio a conocer Arturo Galindo Cavada, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en Durango. Agregó que inclusive algunos de los incendios se provocan desde el interior de una casa porque no hubo cuidado al encender una luz de bengala. La recomendación es tener mucha precaución con los niños y platicar con ellos sobre los riesgos que implique el uso de la pólvora. Otra de las principales causas de incendio en esta época es el uso de las veladoras, ya que mucha gente suele dejarlas encendidas toda la noche. La recomendación es apagarlas por la noche o cuando no haya nadie en el domicilio para evitar un accidente. La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó respaldar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, presentada ante la Cámara de Diputados para desvincular al salario mínimo de multas y sanciones administrativas, además de la creación de la unidad de medida de actualización, afirmó el mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera. El gobernador turanguense, presidente de la Conago, quien sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Salarios Mínimos de este organismo, encabezada por el jefe de gobierno del DF, Miguel Mancera, dijo que es necesario acelerar el proceso legislativo para aprobar la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. La Administración Municipal de Lerdo, que encabeza el alcalde Luis de Villa, fue notificada que recibirán el premio Avance de la Transformación, que entrega la Secretaría de Gobernación por haber cumplido con los indicadores de nivel gestión en verde de todos los ejes de la sección A de la Agenda para el Desarrollo Municipal. De acuerdo con la SEGOP, es el máximo reconocimiento en este 2014 como año inicial de proceso, por lo que además recibirá al igual que los otros 800 municipios participantes, entre ellos 29 del Estado de Durango, el distintivo Inicio de la Transformación, que es el reconocimiento que se otorga a todos los municipios que completaron el proceso de implementación al Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal. El líder del PRD en Gómez Palacio, Cecilio Campos Jiménez, calificó como positiva la llegada de nuevas inversiones al municipio, como el Proyecto de Desarrollo Habitacional y Urbanístico Altozano, el cual dijo, deberá obligar a la creación de infraestructura vial que permita interconectar esta zona con el resto del municipio. En entrevista, recordó que Gómez Palacio por mucho tiempo se mantuvo rezagado en el tema de desarrollo habitacional, por lo que dijo que esta inversión parece que llega en buen momento, por lo que es bienvenida, pues ven muchos aspectos positivos. Seguridad Martín Matías Chávez, de 30 años, al conducir un tractocamión con exceso de altura en su carga, arrancó los cables conductores de la energía eléctrica, los de teléfonos de México y de Megacable, además de causar daños materiales a la barda perimetral de un domicilio. El percance se registró cuando el tractocamión circulaba por las calles de Mártires de Sonora, casi esquina con la calle Tulipán del fraccionamiento Valle Florido. Solo 25 personas reclamaron los daños causados en sus aparatos eléctricos y por las instalaciones dañadas, además de los daños materiales de la barda perimetral derribada, así que al intervenir la subdirección de Vialidad, hizo trasladar al tráiler al corralón en turno, donde quedó a disposición del fiscal encargado de los accidentes de tránsito terrestre. Agentes de la Fiscalía del Estado atraparon a quien dijo llamarse Irá Maldama Rodríguez, de 27 años, a quien sorprendieron en el interior de un vehículo robado y al revisarlo le encontraron 20 sobres con cristal. El arresto se registró a la tarde del pasado martes en un recorrido de vigilancia por las calles de Hacienda de Tapias en el fraccionamiento del mismo nombre. La actitud sospechosa de la persona que se encontraba en el interior del vehículo hizo sospechar a los policías de que algo no andaba bien, así que decidieron revisar sujeto y vehículo. Encontrándole entre sus ropas, 20 pequeños envoltorios que contenían la aditiva metanfetamina llamada cristal, y al revisar el mueble salió a relucir que se trataba de un vehículo con reporte de robo del día 29 de noviembre del año que agoniza. Información Nacional México, Perú, Colombia y Chile, que integran la Alianza del Pacífico, exhortaron a los países desarrollados a aumentar el apoyo financiero para mitigar los efectos del cambio climático a través de una significativa capitalización del Fondo Verde para el Clima de la ONU. En el marco de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático que se realiza en Lima, los presidentes Enrique Peña Nieto, Ollanta Humala, Juan Manuel Santos y Michelle Bachelet firmaron una declaración en la que reconocen que este fenómeno natural constituye uno de los mayores desafíos globales y requiere acciones prontas y concretas por parte de todos los países. Ministros de la Suprema Corte de Justicia alertaron ayer sobre la crisis que atraviesa el país por la delincuencia, la violación a los derechos humanos y la corrupción. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar, presidentes de la primera y segundas salas de la Corte, resaltaron la obligación del Poder Judicial Federal de hacer respetar la ley al rendir sus informes anuales de labores. Agregó que el Poder Judicial Federal no permitirá la impunidad y que no escatimarán sus esfuerzos para responder al reclamo social. Información Deportiva Si bien resaltó el trabajo ofensivo de las águilas, Nahuel Guzmán alertó a su equipo del atacante Oribe Peralta, al que calificó de Mañoso. El arquero felino reconoció la jerarquía y calidad del atacante del cuadro capitalino, pero señaló que suele jugar al pilo del reglamento e ir al choque, por lo que los tigres deberán estar muy atentos a su juego y no caer en provocaciones. En el duelo por el título del torneo clausura 2014, Carlos Miloc ve a un tigres muy fuerte y entero, contrario al América que según él se tambalea por ser dirigido por un entrenador sin categoría. Yo soy feliz porque tigres va entero, está entero, así lo veo por los números y porque los últimos dos partidos en Toluca y en Monterrey nunca fue dominado y el América ganó una lotería ante rayados, ganó con dos autocoles, Monterrey tenía todo y por eso aparecieron algunas jugadas de peligro para el América porque Monterrey tenía que abrirse, expresó el tanque. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.